Uniendo dos razas, lirio de chimpán Seferino Namuncurá fue un joven salesiano argentino aspirante al sacerdocio de orígenes mapuche y chileno Cada año, cientos de fieles transitan el camino al oasis de la fe hacia la cuna de Seferino Con tantos peregrinos que vienen de distintos lugares y eso es lindo, tomarse el tiempo Yo digo, para las cosas grandes hay que tomarse tiempo El mundo no acelera mucho Yo digo, qué bueno, no todos pueden pero qué bueno tomarse el tiempo para esta fiesta Mis padres me llevaban a Fortín Mercedes y después de ahí, hace 23 años que mi compadre me trajo para este lado así que de ahí ya venimos todos los años Arrancamos el día martes de Piedra de Leila y bueno, hicimos Picún, Chocón, Arroyito, Plotieri y hoy ya llegamos a Cipolletti calculamos que el día viernes vamos a estar llegando a Chimpay Arrancamos tipo 8 de la mañana y le damos hasta 2 y media, 1 paramos un rato como en este momento y después de la tarde ya cambiamos de caballo y llegamos a destino La organización es precisa y conlleva el ejercicio de cada peregrinación de fieles a Chimpay que este año cuenta con la conmemoración del natalicio del Beato Tenemos también programado, por caso de emergencia para la ambulancia también va a ser el mismo recorrido que años anteriores así que eso ya está programado, viene de otros años así que es muy poco lo que hay que modificar o cambiar y bueno, vivir esa ceremonia, ese momento que es una hora, dos horas de la misa y no, no, no sé, no te puedo explicar El fervor de los fieles lo lleva a San Ignacio en donde están los restos de Seferino Somos mucho malos que viajamos montados a San Ignacio y llegamos al puesto de Luis Castillo donde también nos abre la puerta de su casa con su familia y realmente nos atiende muy bien durante estos 5 años que estamos yendo y si Dios quiere, bueno, y nos está viendo Luisito que ya vaya abriendo las puertas para noviembre El regreso está marcado por los compromisos de la vida cotidiana pero nutrido del espíritu religioso Con carro, con camión, porque ya el lunes tenemos que trabajar más de 15 días no nos dan ni en el trabajo ni las esposas Uniendo dos razas Lirio de Chimpay Corazón Mapuche Puente sobre el mar Hermano del viento Hermano del sol Hermano de todos Fiel Hijo de Dios Dejaste tu tierra Como el Padre Abraham Te ibas con los Winkas Para regresar Tanto sufrimiento Querías aliviar Nada me detuvo Era tu ideal Seferino, Seferino, Seferino